¡Suscríbete al canal! A medio cuerpo abierta el once, Interlady, a medio cuerpo viene corriendo por dentro de una viva bandida, adelante el doce veloce, un cuerpo y cuarto la sigue el once, Interlady, a medio cuerpo adentro corre Actiola al pescuezo el seis Skyperiña, mejorando abierta el ocho, Poppy, a dos cuerpos corre el cinco, Another Princess, a medio cuerpo abierta el tres, Over and Over, comienzan a volcar el codo de las de la séptima, ya están en la recta final, vienen peleando adentro el doce veloce, por fuera, Corre el ocho, Poppy, adentro el seis Skyperiña, en el medio corre el número once, Interlady, a los últimos ciento cincuenta metros, se filtró adentro el seis, Skyperiña, cuerpo y cuarto la sigue por Ferrer el ocho, Poppy, adentro Interlady, a los últimos cuarenta metros, el seis, Skyperiña ganará la séptima, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!